Hola, estamos en pantalla, soy Juan Carlos Zampié. La franquicia Rápido y Furioso lanza una nueva película centrada en dos personajes secundarios, con la esperanza de expandir su universo narrativo, pero no hay nada sustancial que sostenga esa ambición. Dwayne Johnson es Luke Hobbs, un agente secreto norteamericano. Jason Statham es Deckard Shaw, un mercenario británico. Ambos deben poner a un lado sus diferencias para recuperar un peligroso virus sintético que una agente interpretada por Vanessa Kirby se ha inyectado en su propio cuerpo. Idris Elba es el villano designado. Un veterano hombre de ley, convertido en el brazo armado de una organización criminal. La franquicia que se originó explotando el fenómeno concreto de las carreras ilegales migra al territorio de la ciencia ficción, jugando con vehículos autónomos y un antagonista con virtuales superpoderes, gracias a una serie de mejoras cibernéticas. Sin embargo, Hobbs y Shaw mantienen la tradición de Rápido y Furioso de invocar el concepto de familia constantemente en escenas cursis que sirven como tejido conjuntivo entre estrambóticas secuencias de acción. Nada tiene sentido, empezando por el hecho de que el personaje de Shaw funcionó como villano en películas anteriores y ahora es reconfigurado como una figura heroica. Por lo menos, el proyecto sirve para que algunos buenos actores mejoren su récord en la taquilla internacional y puedan pagar sus cuentas. Johnson y Starham merecen algo mejor que este mecánico ejercicio de acción. No puedo recomendarles Rápido y Furioso Hobbs y Shaw pero igual, ustedes pueden verla en su pantalla favorita.